Dije un evento, si don Paquito no es evento. Demos un caluroso recibimiento al licenciado José Manuel Crescentes a nombre del honorable ayuntamiento que preside el licenciado. Muy buenos días a los presentes, a nombre del honorable ayuntamiento que preside el licenciado José Manuel Pozos Castro, presidente municipal constitucional de Tuxpan, Veracruz, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy es grato recibir en este recinto a una tuxpeña que ha puesto en alto el nombre de nuestro municipio, de Veracruz y de México a nivel internacional. Antes de presentarla, quiero dar la bienvenida al licenciado José Manuel Pozos Castro II, comisionada en Ciencia y Tecnología. Maestra Anaí Aguilar López, regidora cuarta, comisionada en Impulso a la Juventud. Licenciada Mariana Monroy Flores, regidora tercera. Contador de secundaria del Colegio Internacional de Tuxpan. Un aplauso. Así como al ingeniero Eduardo Peláez Morales, director del Colegio Internacional de Tuxpan. Y al ingeniero Rubén Tarío López Castro, padre de familia de la alumna Nípez Aretzi, que también nos engañó en la Universidad de Tuxpan. Agradecemos de igual manera la presencia de los directores y coordinadores de las diferentes áreas de este honorable ayuntamiento, así como a los medios de comunicación por la cobertura y difusión de este importante evento. Nípez Aretzi López Díaz es alumna del segundo grado de secundaria en el Colegio Internacional de Tuxpan. Es seleccionada del colegio en el equipo de ajedrez Cusk y Chestín. Ha participado en la origenera de matemáticas, así como en la competencia de promocionada de matemáticas en la categoría Level Line Follow en Guadalajara. Obtuvo medalla de bronce en la etapa regional del concurso latinoamericano de proyectos de ciencia y tecnología, proyecto multimedia en la categoría divulgación científica. Mención honorífica en la etapa regional del concurso latinoamericano de proyectos estudiantiles de ciencia y tecnología, proyecto multimedia en la categoría robótica. Primer lugar de aprovechamiento con promedio de 10, primer lugar en el torneo de robótica del Colegio Internacional de Tuxpan y recientemente, primer lugar en la internacional Greenwich Olimpia en Londres de Inglaterra en la categoría Engineering celebrada en la North London Drama School. ¡Gracias!